Queridos amigos de Puerto Rico, queridos brigadistas, en estos días ya estábamos preparando nuestros corazones para encontrarlos de nuevo, pero la situación epidemiológica de Cuba nos obligó a volver a aplazar este proyecto de amor. Como dijo Lola, recibimos flores y balas en el mismo corazón. Hemos compartido las campañas de lucha por la independencia de Puerto Rico, la libertad de los nuestros contra el bloqueo a Cuba, la libertad de Oscar. Villaclara ha tenido el privilegio de formar como médicos a dos de los líderes estudiantiles de Puerto Rico, Albertico y Ramón, que siempre están en nuestros corazones. Villaclara ha tenido el orgullo y la felicidad de compartir espacios de lucha y encuentro con Milagro, Clarisa, Elma Beatriz, Edwin, José y tantos otros luchadores por la solidaridad, la independencia y la justicia que han llegado a Santa Clara para compartir con nuestros jóvenes y trabajadores devolucionarios. Villaclara tuvo la alegría de recibir a Oscar López Rivera a pocas semanas de su liberación. Villaclara ha tenido el honor de recibir la Brigada Juan Ríos Rivera, que reúne a hermanos solidarios de nuestro querido Puerto Rico, que llegan cada año a rendir homenaje al Che Guevara y sus compañeros. A la historia de lucha de nuestro pueblo y a compartir con los villaclareños en los lugares más intrincados de nuestra geografía. Por todas estas razones, recibirlos a ustedes siempre es un privilegio en la ciudad del Che. Y sabemos que tan pronto la situación epidemiológica lo permita, los recibiremos y abrazaremos en Santa Clara. Reciban todos ustedes un abrazo lleno de amor y amistad desde el ICAP de Villaclara en nombre de todos los villaclareños que les agradecen su compromiso de solidaridad con nuestro pueblo. Muchos éxitos. Hasta la victoria siempre. Y demás miembros de la Brigada Juan Ríos Rivera. Desde la Delegación de Ciego de Ávila y de conjunto con el pueblo vileño, queremos aprovechar este momento para agradecerle todas las muestras de solidaridad, amistad, amor y cariño que han tenido con el pueblo cubano. Siempre estaremos juntos defendiendo las causas justas. ¡Vivan los pueblos de Puerto Rico y Cuba! ¡Viva! Un saludo, amiga Milaro Rivera. Le habla Eduardo Almanza González, el delegado del ICAP en Camagüey. Sabemos de todo el esfuerzo que han venido realizando para poder desarrollar de manera exitosa la 30 edición de la Brigada Juan Ríos Rivera, lo cual no será posible este año por las razones que ya conocemos y todo lo relacionado con la pandemia. Nosotros en Camagüey los esperamos con los brazos abiertos. Esperemos que en el próximo año se pueda hacer efectiva la visita y este magnífico proyecto tenerlo nuevamente en nuestro Camagüey legendario, en la Tierra del Mayor, en el cual también ustedes tendrán la oportunidad de compartir y estar junto a nosotros. Les reitero mi respaldo y convicción de que sí podrán efectuar la visita a nuestra patria y a Camagüey el próximo año y felicitarlo a todos por el 30 aniversario de este bello proyecto y a usted, milagro especialmente, decirle que continuamos al lado suyo en la gran batalla que desarrollan cada día junto al pueblo cubano por romper el genocida bloqueo impuesto por los Estados Unidos hace más de 62 años. Muchas gracias y los esperamos en Camagüey. Compañeros, mi nombre es Roberto Payano de la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba Incorporado. Queremos saludar muy afectuosamente a los compañeros del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico que la principal actividad de ellos, entre muchas, sabemos, son vanguardia en el continente, pero la principal actividad que han llevado durante 30 años rompiendo el bloqueo a Cuba desde Puerto Rico que es la Brigada de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba cuya próxima versión será la número 30 durante 30 años consecutivos casi llevando cientos de amigos de Cuba, de Puerto Rico para romper el bloqueo, convivir, conocer ese proceso y ayudar dentro de las limitaciones en lo que se pueda y animar sobre todo a los hermanos cubanos a seguir construyendo su opción social la que nadie puede imponerle. Bueno, los hermanos del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico este domingo, día 13 de junio de 2021 tienen un acto de abanderamiento de la próxima 30 brigadas de Puerto Rico a Cuba porque cuando la pandemia lo permita, se hará y los compañeros de la solidaridad con Cuba en Puerto Rico están en 30 brigadas esperando por encima de todo hace algunos meses ya llevaban cientos de inscritos y ha habido que proponerla por razones obvias pero ellos están en 30 brigadas para adelante nos quedan 30 más muchas 30 más como a la revolución cubana le quedan mucho 62 años más felicidades a la comandanta de la solidaridad con Cuba en Puerto Rico doña Milagro Rivera a tantos compañeros que con ella le dicen desde Puerto Rico que Cuba no está solo a don Fernando a Carlos a Eladio Aponte a Yolanda a Candy a Diana a Eduardo se me fue el apellido el abogado de don Oscar sabe que lo queremos al mismo don Oscar López Rivera a tanta gente que con Milagro Rivera están con Cuba nada menos que desde Puerto Rico para adelante aún hay patria o muerte saludos desde Buenos Aires nuestra primera linchera de periodista de Cuba deseamos transmitirle desde aquí un mensaje de la moneda desde el equipo de la delegación a la Teresa Silvio y a Diana la brigada de Juan Miguel Rivera tiene una linda historia de visitas y recorridos por este territorio a ustedes nos unen costumbres tradiciones y platos típicos en el oriente de Cuba y más específicamente en Maracuá con muchas cosas en común con Carlos López y Puerto Rico en el corazón volveremos a estar juntos volveremos a recorrer nuestras calles y a disfrutar de la cultura y el amor de estos dos países que se funden en un solo corazón hoy hoy cuando el mundo se evade contra una pandemia que se empeña en el militar y la cotidialidad hoy cuando el fello bloqueo es imperialista intenta oficiales los cubanos tenemos más amor para entregar y los lazos con el comité de sanidad de Puerto Rico con la brigada Juan Miguel Rivera es una muestra estaremos juntos celebrando los 30 años estaremos en la tierra de Fedele y de Malutí mostrando que el amor entre Cuba y Puerto Rico hable frontera les esperamos en el 2022 con un rico chanduí y un excelente caldoso porque 30 años de amor y amistad forjar rodazos indestructibles felicidades desde la delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Holguín abrazamos la amistad y solidaridad entre los pueblos de Cuba y Puerto Rico nuestra hermandad ha quedado sellada para siempre con la sangre derramada por decenas de combatientes puertorriqueños que junto a los cubanos lucharon por la independencia de nuestro país solidaridad que ha perdurado en el ámbito de la participación social y desde la tribuna política compromiso constante que mantenemos vigente por los lazos históricos que unen a nuestros pueblos caribeños los puertorriqueños desde el año 2002 se unieron a la campaña internacional por la libertad de nuestros cinco héroes antiterroristas y participaron de manera muy activa en los coloquios internacionales desarrollados en nuestro territorio desde el año 2005 hasta el año 2003 han desarrollado un intenso trabajo en la lucha contra el bloqueo económico financiero y comercial de los Estados Unidos hacia nuestro país por la devolución del territorio legalmente ocupado por la base naval estadounidense en Guantánamo y la lucha contra el terrorismo mediático hacia Cuba estaremos eternamente agradecidos por su contribución en estas causas justas desde el año 2003 estrechamos lazos vínculos de trabajo con la brigada Juan Ríos Rivera la cual desarrolló programas en nuestro territorio durante el año 2004 2006 2011 2016 2017 y 2018 siempre con mucha responsabilidad seriedad en todo el trabajo y actividades desarrolladas con mucho fervor y entusiasmo desde el año 2020 una terrible enfermedad azotó el mundo cambiando los programas destinos y rumbo de nuestras vidas pero si algo tenemos muy claro es que la solidaridad no se puede bloquear ni por pandemias ni por imperios felicidades amigos puertorriqueños por el 30 aniversario de la constitución de la brigada Juan Ríos Rivera los esperamos en el año 2022 en Holguín para desarrollar el programa que tenemos ya concebido muchas gracias buenos días a todos los amigos de Puerto Rico y en especial los integrantes de la brigada Juan Ríos Rivera les habla desde Cienfuegos Eugenio Marión Pérez el delegado del CAR en nombre de todas las autoridades y el pueblo Cienfueguero les expresamos el agradecimiento por tanta generosidad y apoyo a nuestra revolución que su máxima expresión es su constante desafío al imperio yanqui en estos 30 años de existencia Cienfuegos nunca les fallará los esperamos para compartir nuestra solidaridad y amistad ustedes son un ejemplo de lo expresado por José Martín patria es humanidad quien se levanta hoy por Cuba se levanta para todos los tiempos felicidades amigos reciban desde la Venezuela bolivariana y profundamente chavista enmarcada en el bicentenario de la batalla de Carabobo nuestro saludo fraterno y de hermano al movimiento puertorriqueño de solidaridad de solidaridad con Cuba y muy especialmente a la brigada Juan Riu Rivera que estaría celebrando en un día como hoy el arribo a la patria de Martí y de Fidel para en un gran abrazo de nuestro Caribe Nostrum saludar y llevar toda la solidaridad a ese pueblo digno a ese pueblo heroico a los hijos 2022 estarán presentes nuevamente llevando el abrazo solidario el abrazo de hermanos y el abrazo fraterno del pueblo de Puerto Rico al pueblo cubano y desde Venezuela deseamos que viva el pueblo puertorriqueño que viva la unidad y la amistad entre los pueblos de Puerto Rico y Cuba que viva la amistad entre los pueblos de Puerto Rico y Venezuela y que tengamos presente que nosotros venceremos que bueno estar en la mañana de hoy enviándoles un calido y fraterno saludo a todos los amigos y amigas puertorriqueñas que se encuentran hoy celebrando el 30 aniversario de la brigada Juan Río Rivera para mí fue un honor estar junto a ustedes durante 10 años compartiendo tantas actividades tanta amistad y tanta solidaridad desde aquí desde Cuba desde el Caimán Verde les envío muchas felicidades a todos ustedes que tengan muchos éxitos y que logren todos los proyectos que ustedes se han propuesto un gran abrazo para todos ustedes un gran abrazo queridos hermanos y hermanas tengan hoy un día especial y sepan que pueden seguir contando conmigo y que aunque esté atendiendo a Brasil ustedes los llevo aquí en mi corazón felicidades y que lo logren todo siempre muchas felicidades viva Puerto Rico viva la amistad y solidaridad entre Puerto Rico y Cuba abajo el bloqueo los quiero los quiero mucho mucho mucho